bueno ya bueno vamos a hacer vamos a hacer un concurso a mí no me gusta el colesterol yo quiero que usted no tiene que poner el ejemplo una cosa y yo participo pero si los chicos también participan un aplauso para 1,2,3 así, así, así pero Chawui me gana, eso es obvio un aplauso para ella un aplauso para Chawui un aplauso para Chawui un aplauso para Chawui un aplauso para Chawui así camina el pingüino ahora quiero ver algunos con el modelo chavui bien ¡Bien! 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 ¿Qué decida? Voy a decir quién gana, verdad? A ver, de las damas ¿De la dama quién? Por su seguridad y su talento Para mí gana Chagüí ¡Bravo! La marucha A ver, aparte la marucha se metió O sea, eso da muy muy mal Mal hablar de ella, ¿me entiendes? La desconfianza se metió ahí Es que le dio calambre, ñañito ¿Usted sabe que es mi abuelita? Yo tengo que responderme a mi abuela Le dio calambre Tú puedes que me digas Mi abuelita, pero no te cuenta Tengo deporte, talento y camino como una quinceañera ¡Bravo! Yo antes, todo el público fuera de broma, yo acepto Él es mayor que yo Y camina mejor que yo Y aguanta más resistencia que yo Sube las escaleras más que yo Porque yo no llego ni al segundo piso cuando llego Y se lo he dicho sin broma ¿Y por qué? No sé, porque este es barro antiguo ya Barro antiguo ya Barro antiguo, con respeto a todas las agentes mayores La maruchita no avanza ¿sabe por qué? La maruchita no avanza ¿por qué? Porque la maruchita tiene digamos una enfermedad A ojo y monquillo lo que tienen los pollos ¡No! ¡No! Ahora vamos con los caballeros A ver Él fue muy seguro de sí mismo Pero no sé, le faltó la chispa Le faltó la chispa Él fue más Más bacano Y le hizo el pasito así Y ese pasito tuvo Tuvo barra propia Entonces por eso Gana el amigo acá Ponle mi premio, mi premio ¡Papá! ¡Tú ve! ¡No! El primero Alpeño Tuve Peque